¿Qué pasa con América Canela? Para conversar sobre las marcas coloniales que persisten en nuestra vida cotidiana, en nuestro lenguaje, en nuestras instituciones, sobre un racismo invisibilizado, del cual nos hacemos los sonsos muchas veces, y sobre los modos de estudiar, de resistir, de construir nuevas prácticas que den cuenta de otras perspectivas posibles. Entonces, con dos compañeras que son militantes, estudiosas de estas cuestiones y que son interesantes por el modo en el que también construyen tramas, vamos a conversar sobre esto. Así que bueno, conversemos en principio, digamos, en qué están trabajando, desde qué perspectiva o qué mirada general tienen, digamos, para romper el hielo nomás. Gracias. Bueno, gracias, primero que nada, la invitación. Es un gustazo estar acá con ustedes dos. No los conocía, pero bueno, ahora le agrado de estar acá compartiendo. Por eso es un gustazo. Por eso es un gustazo, sí, totalmente. Bueno, gracias por la presentación. Yo soy integrante del colectivo de identidad marrón, que es un colectivo que actualmente está llevando el debate del racismo estructural acá en nuestro territorio argentino y en Latinoamérica. Bueno, yo me dedico a ser profesora de artes visuales, trabajar la imagen desde una perspectiva antirracista también, ¿no? Y pensar la educación también. Hoy actualmente dentro de nuestras instituciones, pensar esto de lo colonial, ¿no? De cómo está atravesada nuestra historia, nuestra educación y cómo seguimos también reproduciendo un montón de estas cuestiones racistas que están invisibles, ¿no? Pero que de alguna manera se siguen como dentro de nuestra currícula como docentes planteando. No se cuestionan y todavía no se lleva el debate, ¿no? A las aulas. Y es donde mayormente los espacios donde más se reproduce el racismo o micro-racismos o distintas situaciones o experiencias que atraviesan nuestras infancias, adolescencias. Y mismo que las personas racializadas también sufrimos en algún momento, ¿no? De nuestra vida. Eso. Bueno, un placer, América y Ariel. Gracias por invitarme. Es realmente muy lindo volver a cierta presencialidad en este espacio. Es muy importante y muy valioso. Mi nombre es Karina Vida Seca. Yo soy también docente, investigadora del CONICET. Trabajo en CLACS en el programa Sur-Sur, coordinándolo hace muchos años. Y coordino allí dos especializaciones. Una es Epistemologías del Sur y la otra es Estudios Afro-Latinoamericanos y Caribeños. Que lo dirigen tres grandes maestras como son Mara Viveros, Nilma Gómez Lino y Rita Segato, ¿no? Y en esos espacios de formación, desde lo que es el espacio NUSUR, que está anclado en la Universidad de San Martín, en el IDAES. También doy clases en la Universidad de Buenos Aires, en la UNDAV de Avellaneda y así en múltiples lugares porque me gusta mucho. Tengo una vocación docente muy fuerte. Me gusta mucho desaprender, como digo, con los compañeros. Y justamente en estos días estamos fundando un hito histórico, creo que es también muy importante, desde un grupo de trabajo en CLACS, que se llama Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas. Y que consiste en un proyecto muy lindo que se llama la Universidad de la Díaz por Africana. Que está planteando muchas de las composiciones históricas que hacen que esa corporalidad racializada, esa conformación racista, de esa matriz estructural, pero también de violencia institucional, violencia racista, que está tan presente hoy, sea pensada a lo largo de nuestra historia colonial, por supuesto desde los diálogos transatlánticos, entre África, América Latina y donde incluimos, sí o sí, por supuesto, Europa. Porque la perspectiva sur-sur no omite la posibilidad, por supuesto, de dialogar con el norte. Y creo que esos diálogos son muy necesarios para producir cambios reales. ¿Cómo es la conformación del colectivo marrón, digamos, poniendo en escena un color provocador? Porque, digo, desde la ciudad blanca existe básicamente el blanco invisibilizado, porque, bueno, está normalizado, privilegiado, etcétera. Y después la idea de que este es un país que no tiene un pasado negro y donde el referirse en términos de negritud a alguien es una forma básicamente del insulto, ¿no? Claro. Bueno, identidad surge ya hace como cinco años mayormente, a partir del encuentro de distintas personas racializadas, ¿no? Que nos encontrábamos en instituciones, ya sea la universidad, trabajo, espacios de militancia, y nos empezamos a dar cuenta que teníamos como algo muy en común, experiencias de racismo, ¿no? En estos espacios. Y a partir de eso nos empezó como a surgir la idea de empezar a llevar el debate a estos espacios que habitamos y a hablar, ¿no? Del racismo estructural ya se ha visto desde el sur global, ¿no? Desde una Latinoamérica. Perdón que te interrumpa, pero, por ejemplo, ¿qué tipo de experiencias? ¿Qué tipo de situaciones? Microracismos, ¿no? Que nombramos así como conceptualmente como microracismos. La que siempre ponemos de ejemplo es la pregunta, ¿y vos de dónde sos, no? Como preguntándonos siempre a espacios que vamos o lugares que habitamos, como de dónde venimos nosotros, poniendo en duda nuestra identidad, nuestro origen, ya sea porque nuestro fenotipo y nuestro color de piel no está visto hacia el estereotipo de Argentina y argentino blanco, ¿no? Europeo. Es argentino que baja de los barcos. Entonces, bueno, nosotros, la mayoría somos hijos, hijas, hijes de familias migrantes de países limítrofes y de provincias del interior. Algunos somos de descendencia indígena también. Y eso habla, ¿no? Y anula también esta identidad de muchos argentinos y argentinas que nos bajamos del barco, ¿no? Y eso está planteado como un microracismo. O sea, son las situaciones que me preguntas, ¿no? Como ejemplos así que nos cuestionen cuando el derecho de admisión a un espacio, a una institución o a un comercio y en sí otros también. Bien. Y a partir de estas secuencias nos fuimos preguntando qué es lo que pasa que en Argentina no se habla de este racismo, ¿no? Y bueno, también pensamos de enunciarnos de una manera lingüística también, ¿no? A través de la palabra. Creamos el término marrón como un término también colchón, ¿no? Como un... desde enunciarnos lingüísticamente con este color que mayormente en los medios de comunicación, en el marketing es un color que está asociado como a lo que no está bueno, ¿no? Como no se usa mayormente ese color. Y pensamos que el marrón es también una manera estratégica y política de empezar a hablar también de una identidad que no está planteada en nuestro territorio argentino. Mayormente nosotros que tenemos... venimos de descendencia indígena, que venimos de estas migrancias, ¿no? De países limítrofes y del interior. Siempre estuvimos marcados dentro de la categoría de negros, ¿no? Ya bien, como este... un fardo, ¿no? Como muy porteño de negros de mierda, negrita, negrito, ¿no? Y darnos cuenta que, bueno, es un color que mayormente nosotros no somos... no nos autopercibimos como afrodescendientes. Entonces empezar a pensar una nueva... de alguna manera una nueva palabra que nos invite a hablar, ¿no? De este racismo y de qué sucede con esas personas que venimos de estas descendencias o provenimos de estos territorios también, ¿no? Ya sea el conurbano, ya sean las villas, los barrios periféricos. Nos invitó a llevar el debate a través de esa palabra, a través de ese color, ¿no? Por ahí... desde ahí surge identidad marrón. Y pensar también que no es una bajada de línea lo que proponemos, sino que es una nueva posibilidad de pensar, ¿no? De existir también. Una nueva posibilidad de una identidad que se construye también, entendiendo que lo indígena también está muy vinculado a lo comunitario. Y nos dimos cuenta que la mayoría de nosotros somos personas que venimos de las urbes, que habitamos las urbes. Y por lo tanto, eso ya decodifica una nueva identidad con respecto a nuestras prácticas también, ¿no? Que algunas son bastante coloniales, porque vivimos en un territorio y en un país que es bastante colonial todavía. Y pensar esta migración y este proceso migratorio que mayormente se da en estas poblaciones, es algo de lo que todavía no se habla o no se termina como de comprender cuando hablamos de racismo estructural, ¿no? Pensándolo más también desde lo contemporáneo y desde lo que sucede actualmente. ¿Cómo compensaba que así como determinados estereotipos forman parte, digamos, de una sensibilidad racista totalmente invisibilizada, también hay un estereotipo de lo que es el racismo. Entonces no nos hacemos cargo porque no nos sentimos parte del estereotipo del racista. Es como si hubiera estereotipos que nos sirven para atacar y otros para defendernos, ¿no? Vos decías, bueno, una chica, un chico que llega a una escuela y que determinada fisonomía genera, despierta esa pregunta, ¿de dónde viniste? Pero yo pienso, alguien que se presenta como Karina, bueno, yo trabajo en estudios postcoloniales, de colonial, también le pueden decir, ¿y de qué planeta viniste? Sin dudas que sí. ¿Qué es, digamos, cómo definirías vos los ejes o las agendas que forman parte un poco de la operación de colonial, para decirlo de alguna manera? Yo creo que es importante pensar primero situadamente, ¿no? Coincido totalmente con América cuando, es decir, uno no puede universalizar, sabemos que la modernidad, la colonialidad lo que ha logrado es universalizar conceptos y de ese modo es lograr sometimiento, lograr inferiorizar al otro, construirlo como un otro, como un fetiche, ¿no? Esa operación es típica de esa modernidad, colonialidad. Y lo que proponemos nosotros es otra cosa que tiene que ver con cambiar la mirada, desaprender, es el término que a mí me gusta mucho, y también trabajar en forma situada, es decir, contextualizada, ¿no? Entonces, construir desde el lugar de donde uno tiene sus raíces. Y creo que eso es muy interesante porque cuando nosotros hablamos de racismo, ciertamente muchas veces estamos pensando en un racismo a lo americano, y con esto estoy hablando de prácticamente lo que es el gueto negro en los Estados Unidos, lo que ha sido históricamente pensar en el Harlem, pensar en esos estereotipos y representaciones, ¿no? Como si Estados Unidos fuese el lugar donde ocurre eso, y eso no tuviese nada que ver con lo que transcurre en Brasil, en Colombia, en Argentina, en países que se piensan desde otra matriz. Yo creo que aquí es interesante pensar cuál es el camino nuestro, ¿no? Es decir, cuál es nuestro camino latinoamericano desde el sur, que viene trabajando por una cuestión que sea una bandera de lucha antirracista, y en la que podamos no todo el tiempo estar gastando energías también, ¿no? En pensar que tenemos que contrariar, que contradecir, sino en ser propositivos, en construir, construir esa política, construir ese espacio, ¿no? Y ahí creo que es muy importante visualizar cuáles son las diferentes matrices racistas, ¿no? Estados Unidos tiene una propia matriz racista y de racialización para el pueblo afro que llega a toda la parte también del Caribe. El Caribe mismo tiene una discusión política muy interesante entre Haití y Dominicana, hablando de Haití también, que lamentamos el asesinato de su líder, ¿no? Ahí tenés una cuestión entre Dominicana y Haití que es propia de una cuestión colonial, ¿no? Cuba, Cuba libra un proceso revolucionario por excelencia y sin embargo la cuestión racial, la cuestión identitaria de disidencia sexual está aún por hacerse, ¿no? Entonces creo que son diferentes caminos. Brasil ha tomado el camino de lo que ha señalado como una democracia racial, ¿no? Y en ese camino se desconoce la gran mayoría del pueblo negro, ¿no? Y lo que trae a su vez también la discusión acerca de Argentina, porque en Argentina supuestamente descendemos de los barcos, ¿no? ¿De qué barcos descendemos? Como si hubiese habitantes de primera, ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, ¿no? Muchos compañeros dicen nosotros vinimos abajo en los barcos, en la parte de abajo, ¿no? Y creo que también lo que comentaba América me parece extraordinariamente, que es la situación de cómo se llega a hacer alusión al cabecita negra o ese estereotipo que tiene que ver con nuestras migraciones internas. ¿No? Desplazamientos internos dentro de la Argentina, que hace que esas migraciones se hayan teñido de color, ¿no? Entonces eso también creo que es parte de un discurso muy interesante de desarmar. Esto que, perdón, esto que trae esa colación, me hace pensar también mucho como para llevarlo como a un ejemplo actual que sucedió, ¿no?, con respecto a pensar y a hablar de racismo desde este norte global y este sur en el que habitamos nosotros. El caso, por ejemplo, de George Floyd, ¿no?, que nosotros siempre lo ponemos como un ejemplo para que también se entienda, ¿no? Para esa persona que tal vez no entiende o vive racismo y no entiende, es parte, sufre, es parte de esa opresión, pero no puede identificarla porque está tan naturalizado en nuestro territorio. Y el caso de George Floyd tiene que ver con esto, ¿no? Esta persona afro que es asesinada por la policía en Estados Unidos y todo lo que los medios generaron la difusión de esa noticia, que de hecho llegó acá a nuestro país y que nuestras redes sociales, ¿no? Mucha gente compartiendo las vidas negras importan, ¿no?, y esta imagen de una pantalla negra en el feed. Y en paralelo, en Argentina estaba sucediendo el caso de Spinoza, un trabajador de la caña en Tucumán que fue secuestrado por la policía y asesinado también, ¿no? Entonces ahí vemos también cómo el racismo opera estructuralmente y esto que entendemos por gatillo fácil, ¿no?, por violencia institucional, habla un poco también, ¿no?, de cómo estas cuestiones de opresión y de violencias son ejercidas también desde un racismo, porque esto no deja de ser una situación racista. Y ahí es cuando también hablamos sobre la violencia, quiénes son las personas, quiénes son los cuerpos que sufren estas violencias institucionales en nuestro país, ¿no? Ese pibe que la policía para mayormente tiene un fenotipo muy parecido al mío o una persona que viene de una provincia del interior que tiene un color de piel parecido al mío, ¿no?, que en este imaginario social está marcado como ese negro, ¿no?, ese negrito. Y ese pibe es mayormente un pibe de un conurbano, un pibe de una villa que tiene una vestimenta urbana, ¿no?, deportiva, que tiene una gorrita, una visera. Entonces, ¿cómo nuestras estructuras operan sobre esos cuerpos racializados? Y ahí en Identiano nos gusta hacer mucho hincapié en cómo estos procesos de racismo no dejan de estar unidos hacia el concepto de clases sociales también, ¿no? ¿Cuál es el color que tienen nuestros territorios, que tienen nuestro interior del país, que tienen nuestros barrios, nuestros conurbanos, ¿no? Entonces, el acceso, pensarlo en políticas públicas, ¿no?, en estas comunidades que no solamente sufren este racismo y que no son racializadas, sino que también no tienen el acceso, ¿no?, a una educación, a una salud, a varios derechos que tienen que ver con estas cuestiones de las clases sociales, ¿no?, que por qué estos territorios pertenecen a clases sociales populares, ¿no?, pobres, humildes. Eso me hacía traer a pensar un poco lo que decías. Claro, porque solamente incluiste ahí otro componente que también es central, porque generalmente, digamos, esta racialización va asociada también a un gesto clasista, ¿no? Pareciera que en nuestro país van siempre de la mano, ¿no? Y por otro lado, algo que mencionaba Karina antes de que se prenda la cámara, que es cómo opera también la razón de Estado, ¿no?, en relación a eso. Vos mencionabas, bueno, el gatillo fácil, ¿no?, que desde la masacre llamada de Budge en el 87 empieza a hablarse de gatillo fácil. Pero, claro, gatillo fácil siempre la contracara es, digamos, un pibe o una piba de determinado color de piel, de determinada condición social. Todavía, digo, tenemos el caso de Espinosa, el caso de Facundo Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires sin resolver y sin mayor estruendo, digamos, ¿no? Mismo la represión en Guernica, digamos, en las tomas, digamos, del año pasado. Todo, digamos, siempre ponen a las personas en un lugar como o combativo o delictivo o a la defensiva, cuando, por ejemplo, en Guernica nosotros, bueno, que trabajamos mucho con esa situación, lo que veíamos es que había proyectos ahí. Digamos, no había gente quejándose o gente solamente dispuesta a pelear, sino que había, también, como decía Karina antes, había proyectos, había una idea de urbanismo, de un tipo de ciudad muy distinto a los countries que quieren construir en esos mismos espacios. como piensan en ese sentido, también, bueno, se habla de interseccionalidad, bueno, son palabras que también van apareciendo y que a veces sirven como herramientas. Pero yo hablo de transversalidad, es decir, clasismo, racismo y otros modos de estigmatización, digamos, es decir, ¿ustedes lo piensan conjuntamente? Sí, absolutamente. Me venía a la mente Franz Fanon en Condenados de la Tierra, cuando él dice, se es rico porque se es blanco, se es negro porque se es pobre. Y es así, realmente es una cuestión interseccional, que es un término que proviene del afrofeminismo y que tiene que ver con pensar cómo se intersectan las múltiples opresiones. No es lo mismo ser una mujer, ser una mujer de color, ser una mujer de color pobre, y así sucesivamente más y más vulneraciones, que ser un hombre cis, heterosexual, blanco, de clase media. Bueno, todas esas cuestiones que ahora se comienzan a ser más visibles, es parte de las discusiones que damos en la academia y en el activismo, porque ahí también creo que está entrelazada la cuestión. Yo siento que cada vez más que las universidades, a pesar de que siempre estamos en los márgenes, disputando y discutiendo, comenzaron a ser perceptivas al menos a esta cuestión. Y muy de la mano de la ola feminista. O sea, yo no concibo pensar en una política antirracista si no es de la mano del movimiento de mujeres y feministas en la región. Y por el lado del Estado creo que hay una cuestión fundamental. Yo recuerdo siempre cuando comenzábamos a hablar en la academia, en la universidad de raza, bueno, era muy, provocaba mucho malestar. Porque era una palabra que no se podía nombrar, ¿no? Después de la Shoah, del holocausto, no se podía mencionar, era políticamente incorrecto hablar de raza. El gran maestro Nival Quijano, sociólogo peruano, que nos da la posibilidad de nombrar y de abrir la discusión, es quien dice, hablamos de raza como un dispositivo de los europeos, que lo que viene a disponer es la clasificación de dos, en una humanidad y una subhumanidad, ¿no? Los blancos colonizados, no varones y mujeres también, se encuentran clasificados dentro de la humanidad y el resto dentro de una subhumanidad. Y esa línea abisal o abismal, como dice también Boaventura Sosa Santos, implica esta especie de apartheid simbólico, pero que es real, porque territorialmente se vive en apartheid. Vos nombraste los countries. Los countries conviven en fronteras con los sectores populares, ¿no? Sin embargo, desconocen, o sea, no se encuentran excepto en qué puntos de contacto. Cuando una mujer se ofrece para cuidar a sus niñas o a limpiar sus casas, como decía Audrey Lord, recién ahí se empieza a pensar cuál es la conciencia feminista atrás de esa discusión racista y antirracista. Pensaba que hay un amigo, historiador, Bruno Napoli, que estuvo en el programa, que tiene un trabajo muy interesante sobre el antisemitismo en Argentina, que es otra historia sepultada, ¿no? Y que tiene una historia muy larga y muy cruenta, además. Es decir, es un país que tiene rasgos antisemitas y que no se hace cargo de eso. Y como vos decías, aparece un George Floyd en Estados Unidos y, por supuesto, que es un caso que merece toda la solidaridad a la lucha del propio pueblo de Estados Unidos. Pero también la espectacularización nos lleva la atención hacia ese lugar cuando nos está en la cana desapareciendo nuestras pibas y nuestros pibes y nos pasa por el costado, digamos. Ahí también me parece que hay como una operación compleja para desarmar. Esto que venimos hablando me hace pensar esto también, ¿no? En cómo nos cuesta aceptar que el ser blanco es un privilegio también, ¿no? Esta idea de vivir en un continente latinoamericano nos hace pensar que lo blanco está asociado a lo europeo, ¿no? Entonces es como no darnos cuenta de esos privilegios que cuentan las personas blancas en ese sentido. Por eso en identidad nos gusta también enunciarnos y nombrarnos como un colectivo con conciencia de clase y trabajando desde un feminismo interseccional. Porque eso habla mucho también de nuestras experiencias y desde donde nosotros venimos y construimos también, ¿no? Estos conceptos, estas experiencias y, por ejemplo, la mayoría de nosotros somos primera línea, primera generación profesionalizada de nuestros padres, de nuestras familias. Entonces eso habla mucho de la posibilidad del acceso, ¿no? A una educación, una educación pública y de calidad también, ¿no? Porque no son todos los que pueden acceder a una educación pública y de calidad en ese sentido. Y eso también habla mucho de lo que nos ha costado, de alguna manera, habitar esas instituciones o poder llegar a acceder a esas instituciones, ¿no? Pasa que la construcción también de nuestro territorio, de esta nación, ¿no? Para todos, para un todas, para un todes, también no nos deja ver este tipo de privilegios que decía Karina, ¿no? Que más allá de ser mujer, ¿no? No es lo mismo ser una mujer que proviene de una villa, de un conurbano, ¿no? Ocupar un trabajo o un puesto o un lugar en las instituciones de poder donde nuestras caras, ¿no? Sean visibles y estén a cargo, ¿no? De referencias. Mismo también como, ¿qué tipo de feministas conocemos, no? En nuestro territorio, que no sean blancas, ¿no? Que vengan de un contexto bajo, ¿no? Hay muchísimas que hoy trabajan territorialmente. Pero hay algo ahí que sucede, ¿no? Que es eso que sucede que no se puede atravesar. Que a nosotros nos gusta hablar mucho de estas puertas de cristal, ¿no? Como esto de personas racializadas que estamos habitando distintos espacios, instituciones, trabajos. Pero, ¿qué hace que no podamos atravesar esas barreras, esas puertas que nos hagan ocupar lugares de referencia, ¿no? Mismo lo que decía Gari, el trabajo precarizado, ¿no? ¿Cuál es el color de nuestras empleadas domésticas en ese country, no? ¿Qué sucede que la mayoría de los trabajos precarizados en Argentina, mayormente la mano de obra que está trabajando eso, sean nuestras personas migrantes de estos países limítrofes, de estos países del interior, ¿no? Las representaciones en los medios audiovisuales. Nuestra historia argentina, ¿no? Nuestra historia del arte sobre la representación de lo marrón, lo indígena, ¿no? Como siempre lo deshumanizado, ¿no? Siempre como objetos de estudio, nunca como constructores de conocimiento también. Entonces, eso habla, ¿no? De estos lugares a los que estamos ocupados, a los que estamos destinados a ocupar, ¿no? Y que no haya otras posibilidades de existencia para nosotros. Entonces, vemos que es mucho más profundo el racismo. Y vemos también como, no solamente sufrimos situaciones de racismo, sino también hay una condena, ¿no? Con respecto a los accesos y a no poder estar en estos lugares. Mismo, por ejemplo, también, no sé, hace muy poco, nuestra directora del INADI, Victoria Donda, ¿no? Y una denuncia que también sucedió con su empleada doméstica, una señora de origen boliviano, 15 años de aportes, ¿no? Que reclamaba eso. Y cuál fue el rol de los medios con respecto a esa noticia, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Muchos medios progresistas también hablaban sobre, se cuestionaba esto de llamarlo trabajo informal, ¿no? De no llamarlo trabajo en negro, cuando creo que la cuestión está en pensar el acceso y el trabajo precarizado de nuestro país con respecto a estas comunidades, con respecto a las personas racializadas. Eso me hace pensar mucho lo que decía Cari, ¿no? Hay un progresismo blanco, digamos, también. Y yo creo que es interesante pensar la blanquitud finalmente, porque creo que otra cuestión que es muy difícil a veces de tratar, de desemarañar, es que generalmente las disciplinas nuestras, las ciencias sociales, siempre se dedican a estudiar, ¿sí? A la subalternidad, al subalterno, ¿no? Pero nunca estudia, ¿no? No le da tratamiento suficiente. ¿Qué es la blanquitud? Si pudiéramos discutir esto hoy, ¿qué implica como un lugar de privilegio? ¿Qué implica sentirse blanco, ¿no? O blanca, ¿sí? Si a mí me dicen, a mí me cuesta mucho sentirme blanca o decirme que soy blanca, no, pero porque me parece que hay una cuestión que tiene que ver con la racialización, otra cuestión con el color de la piel y otra cuestión es con la concepción, ¿no? que uno adopta de la vida, de la forma, de la convivencia, del estar, ¿no? Del estar siendo. Y ahí me parece que hay algo muy interesante porque para mí el blanco alude al amo. O sea, es una posición estructural en el sistema. Yo no podría decirme blanca porque mi color de piel es quizás más clara que otras personas. porque yo asumo que la blanquitud es una posición de dominio, es una posición política que ejerce el amo. Entonces, también aquí hay algo que me parece que hay que discutir, ¿no? ¿Qué es esa blanquitud finalmente? Porque tampoco yo sé si soy descendiente europeo. O sea, yo tengo muy clara, y esto lo dice mucho Rita Segato, yo tengo muy clara mi linaje de parte materno, pero no lo tengo, tengo muy confuso mi linaje de parte paterno, porque mi padre fue adoptado y yo no conozco los orígenes de mi padre. Entonces, en nuestros países, finalmente, ¿quién puede decirse que es europeo? O sea, realmente, y esto lo dice Rita en un texto hermoso que ella escribió en un diálogo que tuvo en Maimara o en Tilcara con Álvarez Prado. La familia Prado, que es una familia de élite en Jujuy, sin embargo, él dice que él no se reconoce en la élite, él se reconoce como hijo legítimo. Entonces, eso le dio a Rita el pie para pensar también cómo se dan esas... Lo que Edward Gleeson, que es un autor para mí fascinante, llama la creolización, que no es el criollo, que no es el comportamiento que tuvo el criollo en la Argentina, que sí es un comportamiento elitista, terriblemente fóbico, desalteridad. El criollo es quizás el emblema de lo que yo siento que es la blanquitud para nuestro país. Hay una... Con las compañeras y los compañeros en Avellaneda, en la materia de historia que me toca coordinar y dictar, trabajamos sobre una famosa carta de Bolívar que se llama Carta de Jamaica porque está exiliado después de una derrota, donde pide financiamiento para reconquistar, la Gran Colombia se llamaba en ese momento. Y en esa carta, Dardo Escabino, que es un director argentino, ensayista que vive en Francia, hace un análisis de esa carta que está muy interesante porque detecta dos nosotros. En la misma enunciación de uno de nuestros grandes próceres de la región, que a la hora de expulsar a los colonizadores, a los godos, a los españoles fundamentalmente, hay un nosotros que integra a las comunidades indígenas. Pero a la hora de reclamar los derechos de la gestión de la cosa pública, ahí reclaman los derechos del criollo. Es decir, el descendiente de español nacido en territorio americano, la natio y la gens, provocando ahí un tipo de sujeto que además está en el origen de nuestra independencia. Es decir, nuestro sujeto revolucionario es un sujeto revolucionario que en parte es racista, que en parte es segregacionista de las poblaciones indígenas que fueron, bueno, nuestro país, por demás, avasalladas, aniquiladas, ¿no? Y por eso es importante lo que traías, porque seguimos todavía incluso sosteniendo una imagen de prócer que deja fuera todos estos problemas. Sí, totalmente. Había una cosita más que yo quería, no sé si después ustedes quieren agregar algo, digamos, para ir redondeando la conversación, que siempre cuando discutimos de colonialismo, de neocolonialismo y cómo se lucha, cómo se enfrenta, digamos, esa matriz, aparece en la cuestión de la identidad. Bueno, vos mencionabas muy claramente la identidad marrón, ¿no? Cómo discutir justamente con la blanquitud como una lógica identitaria, sin reproducir la lógica identitaria, pero bueno, con otros colores, digamos, ¿no? Para decirlo un poco brutalmente. Digo porque esto en el sentido común también se filtra, digamos, ¿no? Por ahí en los espacios de estudio uno se da un poco más de tiempo para desarmar también la propia pulsión de identidad, digamos, ¿no? Y como para entender que también lo identitario, si no se asume su carácter estratégico y la potencia que puede tener, digamos, en una condición situada, también tiene un riesgo, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo, digamos, no sé si es algo que lo han pensado o que las atraviesa? Sí, ya nos han preguntado como estas cuestiones también de este término de lo marrón y cómo lo ubicamos dentro de este concepto del colorismo también, ¿no? Porque se piensa mucho como un término nuevo y cómo entra dentro de ese concepto y yo creo que en ese sentido repensar como y desaprender un poco, ¿no? Como esas categorías también que las trabajamos desde un pensamiento también académico, ¿no? Que también imponen esta manera de pensarnos, ¿no? Dentro de categorías y bueno, y si no soy marrón, soy blanco y si no soy indígena y como la identidad siempre sujeta a una estructura porque como seres humanos necesitamos entendernos así entre el ser y estar siendo, ¿no? Creo que en ese sentido por lo menos como vos decías, en este contexto y en esta contemporaneidad crear un término o utilizar un color, ¿no? Para enunciar esta nueva posibilidad de identidades que se están gestando hoy actualmente en nuestro territorio argentino, para mí es válido a pensar unas nuevas posibilidades de existencia, ¿no? Y de representaciones. ¿Qué es lo que decía a un principio? Pensarnos a nosotros en pos a lo indígena, ¿no? En lo comunitario. Nos vemos que nosotros también no dejamos ser hijos, ¿no? Hijas, hijes de esta nueva globalización también, ¿no? Este uso también que hablábamos en un momento, el uso de las redes sociales, ¿no? Como hay todo un entramado también que nos hace políticamente, socialmente, económicamente. Y pensar una nueva identidad desde ese lugar, ¿no? Desde esas personas que ya no venimos del campo, que emigramos del campo hacia una urbanidad y en eso construimos un nuevo arquetipo de identidad, para mí es muy valioso y tiene como un estudio muy interesante en ese sentido. De hecho, en el colectivo tenemos muchas compañeras, ¿no? De la parte visual que se están encargando de pensar, ¿no? Lo marrón en este sentido, como qué pasaría, ¿no? Si hubiera un marrón protagonizando una novela, si hubiera una persona como yo, ¿no? Con mis rasgos, con mi color de piel, ocupando otro tipo de espacios, ¿qué generaría eso para estas nuevas juventudes, infancias que vienen atrás nuestro, ¿no? Yo en eso, desde la educación y pedagógicamente, me interesa mucho estudiar la imagen, como la imagen, como un gran constructor de representaciones y estereotipos, de nuevas posibilidades también, ¿no? De poder estar siendo en esta nueva contemporaneidad. De qué significa y qué puede llegar a causarle a esa otra persona verse, ¿no? En otro, ocupando otro espacio. Y que eso cuestione la manera de elegir qué es lo que quiere ser, qué es lo que quiere hacer, ¿no? Que en algún punto nos ha pasado a nosotros, ¿no? En ese sentido, yo vengo de un origen de tipo una madre que se dedica al trabajo textil, ¿no? Y pensar mi existencialidad solamente desde ese lugar me habilita a que haya un montón de otros caminos que no pueda acceder. Y eso es algo que creo que todos tenemos el derecho a poder elegir, ¿no? En ese sentido. Entonces, enunciarnos, como decía, desde una estrategia política que permita hablar también como cuestiones de acceso, pensar políticas públicas antirracistas desde este lugar, a mí por lo menos me genera como mucho agrado poder pensar en nuevas generaciones pudiendo ocupar lugares, ¿no? Teniendo en cuenta toda esta historia que estamos hablando acá en nuestro país y en Latinoamérica también, ¿no? Las representaciones como algo muy importante y la imagen como un constructor de imaginarios sociales que nos hacen a las personas, nos educan, ¿no? Nos forman. Me resonaba el graffiti, lo negro es bello, digamos, pensaba lo marrón es bello, escuchándola me despertaba eso, lo marrón es bello en el sentido de ese performativo, político, como algo que abre porque es como si le dijeras, bueno, a la blanquitud, mira, nosotros no somos identitarios igual que vos, digamos, es decir, porque la blanquitud sustancializa, digamos, como eso, por eso digo, no sé cómo lo pensás, Karina, digamos, el tema de la identidad, pero me parece que es un tema muy importante para mí, sí, sin duda es que sí porque yo creo que hay un riesgo que es el de las identidades fortaleza, es decir, yo me quedo atrapado en esa identidad, le soy leal a esa identidad y no me puedo permitir sororizar o dolorizar, como dice Vilma Piedati, la doloridad entre mujeres en la articulación política de identidades, ¿no? Creo que el colonialismo lo que ha hecho, ha domesticado, ha sido, o sea, es una pedagogía, obviamente, porque si no, no entendemos por qué personas están tan cercanas los discursos de derecha o los discursos racistas siendo no blancas, ¿no? Entonces, uno piensa cómo se dio eso y realmente es parte de esa maquinaria colonial que aún subsiste, o sea, porque es la introyección de esa clase, de esa raza, de ese deseo de ser aspiracional, ¿no? Deseo de ser como él que es exitoso, ¿no? Le va bien en la vida, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese deseo es el que determina de algún modo esa maquinaria colonial que existe. A mí me parece que, o sea, quebrar el riesgo, ¿no? De caer en esa trampa esencialista tiene que ver con promover políticas horizontales, rizomáticas entre nosotros, ¿no? Es decir, yo creo cada vez más en que si nosotros podríamos llevar adelante algo que yo suelo escribir en mis textos, pero porque es mi deseo muy profundo de que uno pueda hacer al mismo tiempo todas aquellas identidades que están siendo oprimidas, ¿no? Yo soy una defensora de la causa palestina, por ejemplo, nunca estuve en Palestina y me podrían preguntar ¿y por qué defiendes un lugar que no conoces, ¿no? Entonces creo que porque el riesgo siempre es ese, ¿no? Es decir, nunca nosotros sabemos si en algún momento vamos a estar en una situación en la que estuvo la Alemania nazi porque esa situación se dio democráticamente, o sea, Hitler, hablando de judaísmo, llega al poder electo por el pueblo, ¿no? Entonces creo que en esa instancia y en un mundo que cada vez gira más hacia la derecha, ¿no? Hacia cierta derecha fascistoide, ¿no? En América Latina está muy presente, creo que es muy riesgoso solo quedarnos muy atadas a esas identidades de fortaleza. Yo creo que lo que tenemos que permitirnos es la articulación sin riesgo a perder en lo que somos. Glisson lo dice, yo insisto en la lectura de Dor Glisson, Glisson lo dice maravillosamente en su poética de la relación, ¿no? reclamar el derecho a la opacidad, dice él, porque la modernidad nos ha obligado a ser transparentes y él dice hay que reclamar un derecho que es el derecho a esa opacidad, ¿no? Y en ese derecho a la opacidad él crea un término bellísimo que es el de la creolización y que nada tiene que ver con la disolución del ser, sino con el estar siendo y ese estar siendo tiene que ser necesariamente un rizoma, algo que va por debajo de la superficie que se conecta y que puede permitirse confluenciar en mundos alternativos, ¿no? Porque creo que pensar en que el capitalismo lo vamos a derrocar o ciertas fantasías que ya son superadoras nos permite pensar en lo micropolítico, en lo comunitario, cómo se dan estos cambios, transformaciones a nivel de lo comunitario, ¿no? Y creo que ahí está al menos en mí depositar el deseo de esa transformación. Bueno, muchas gracias, me quedo con la identidad como apertura de vidas posibles en América y con los riesgos del ensimismamiento identitario que planteaba Karina y bueno, queda bien claro que cuando hablamos de identidad acá no tiene nada que ver con esa identidad supremacista, colonialista y que en definitiva acá hay dos compañeras pensando y que también están en una situación en definitiva de lucha, digamos, y de sostenimiento de una conflictividad necesaria, ¿no? En todo caso, para volver a dialogar y volver a dialogar con lo europeo, volver a decir, volver de otro modo, digamos, pero forzando a que del otro lado también exista una nueva disposición, digamos, así que bueno, no sé, salvo que quieran agregar algo más, para mí fue muy lindo conversar. Para mí fue un placer realmente hablar con América que no habíamos tenido la oportunidad, agradecerte Ariel por esto y seguir pensando juntos, de eso se trata, ¿no? De dialogar, de conversar para ser propositivos, no creo que también. Gracias. Igualmente. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.